La idea de la interpelación surge a través de la lectura de los diarios, de los medios de comunicación donde hacen referencia a denuncias y que la provincia estaría beneficiando a una determinada persona con el cierre del juicio. Creo que hoy la sociedad de Catamarca, que más que todo uno de los poderes del Estado, tiene la obligación de saber cómo ha actuado el fiscal de Estado, en qué consecuencias puede tener para la provincia y saber cómo ha sido el proceso desde un inicio, desde el año 91 a esta parte, el proceso del juicio con la empresa Norusi. Creo que es fundamental que una de las partes que es la Fiscalía de Estado dé explicaciones en el recinto y tener la posibilidad de que toda la provincia de Catamarca tenga pleno conocimiento de cómo ha sido el proceso judicial y en qué Estado está. ¿Ya le expresó su voluntad de participar, de venir a dar explicaciones? Sí, ya nos hemos comunicado por la Secretaría Parlamentaria. Tiene la intención de venir. Lo vamos a citar para el día jueves a las 11 de la mañana. Una reunión después... Anterior tiene una reunión con la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, donde también va a ser su parecido. Así que bueno, con la expectativa de que puedas darnos las explicaciones necesarias para que la sociedad de Catamarca se entere de cómo es el caso de la empresa Norusi. Senador, llamó la atención que sean los propios senadores del Frente para la Victoria quienes estuvieran de acuerdo con que se lleve a cabo esta interpelación. ¿No tuvieron oportunidad de ustedes de dialogar antes de llegar a esta medida? Mire, yo creo que como uno de los poderes del Estado, nosotros tenemos las necesidades también de saber cómo ha sido el proceso judicial. La mayoría de los senadores no somos abogados, no entendemos cuáles son las causas judiciales y creo que merecemos también una explicación bajo este punto de vista. Creo que el fiscal ha manifestado su voluntad de explicar y bueno, estaremos ahí. Creo que la interpelación es lo más probable y lo más beneficioso para la provincia. ¿Esto no podría ocasionar tal vez algún quiebre en el Frente para la Victoria? Bueno, teniendo en cuenta que son todos del mismo partido. No, creo que es la función que tenemos nosotros. Nosotros tenemos también la obligación de ser controladores, así como en la Fiscalía del Estado y nosotros tenemos la posibilidad de que tenga, tenemos esa posibilidad de nosotros de citar a estos funcionarios y que nos den explicaciones del caso. Así que bueno, lo importante es que el fiscal asista. Senador, ¿ustedes han tenido acceso al informe que brindó el fiscal de Estado a la gobernadora de la provincia donde denuncia que hay una operación mediática alrededor de toda esta causa? Lo importante es que el fiscal nos dé su palabra en el recinto. Las conclusiones las sacaremos después de eso. Nosotros por medios de comunicación y diversos medios de Facebook, de prensa y no tenemos la palabra certera del fiscal. Nosotros queremos sentarlo al fiscal y que nos explique él. Creo que de ruptura no podemos hablar. Nosotros somos una parte de la función del Estado y de la otra parte. Así que creo que él es el más interesado en dar las explicaciones necesarias. ¿Cuánto cree que se podría llevar a cabo esta citación del fiscal? Nosotros lo vamos a citar para el jueves a las 11. Una vez aprobada la interpelación a la mañana en la Cámara de Senadores, lo vamos a pasar a un cuarto intermedio y lo vamos a citar para las 11 de la mañana. ¿En algún momento se planteó pedir que se retire el fiscal de Estado? ¿Cómo que se retire? ¿Que renuncie, que se vaya? No, no, no. Creo que dadas las explicaciones se verá la responsabilidad del fiscal y a esa responsabilidad tiene la señora gobernadora, no los senadores.